... Es un problema que parece que no está, pero está ahí. Y del que no se habla mucho. Es un problema serio. Sí, la verdad es que sí. Bueno, yo me acuerdo de nuestros momentos de compras y los momentos de prisas que fueron un poco... Cuando salíamos a comprar y lo primero que buscaba y ubicaba era un centro comercial que tuviese servicio. Porque yo ahora voy ya más frecuente al váter, y es cierto, yo he empezado a ir ahora mucho más frecuente y hay a veces que no llego al váter, pero bueno, son por temporadas, tampoco... Bueno, pero eso es porque la edad lo va haciendo. Tú te crees que es la edad, pero a lo mejor tampoco no es la edad, que a lo mejor tienes que ir al médico a consultarle, como yo hice, a ver si estaba bien o estaba mal, pero desde luego de toda la mano... Hombre, yo estoy curada y yo llevo siete años. Pero ahora, por ejemplo, cuando te entran muchas ganas de hacer... Controlo. Noto que tengo ganas, pero controlo. No es de la misma manera. Y... Me ayuda mucho el ejercicio, pero sobre todo yo pienso que es el fármaco también. Y tú, aunque te suene un poquito mal, mamá, ¿no has pensado que puede ser cosa de la edad también, de los desarreglos hormonales, que esas cosas pasan? Dicen, pero no. Yo me resisto a pensar que es de eso. Bueno, todavía te quedan muchos años. Bueno, sí. Pero es cierto que es una de... Sí, de las cosas que pasan ya, ya lo sé que influyen los años. Pero es mucho mejor, a mi edad, si te empiezas a notar el problema, ir al médico, te pone un tratamiento y evitas que la cosa vaya peor. Que tenemos otra compañera, que nos dice que tenemos que hacer ejercicio con la parte de abajo, y nos reímos largo. Me reímos muchísimo, porque le decimos, ¿qué ejercicios tenemos que hacer? Con el púbocoficio, es que es un nombre muy raro. Se pone, es que tenéis que hacer eso, y es cierto, ¿no? Es una chavala que sale bastante, y nosotros nos quedamos viendo, ¿qué ejercicios tenemos que hacer? Y no sé si has dicho, pero es cierto que hay un ejercicio para controlar un poco, porque al fin y al cabo es un músculo, entonces lo tienes que controlar. Y es cierto que es... Es que lo dice ella, es el púbocoficio, no sé qué está... Pero nos reímos y nos dice, tenéis que contraer, y nos quedamos así pensando, lo dice, vale. Y luego de vez en cuando la doy y la digo, lo estás haciendo, ¿eh? ¡Gracias!